Para, porque está justamente la actualidad de México y Argentina, México se va con dignidad y con muchos laureles y Argentina se va con vergüenza, porque ni siquiera pasó en fase de grupos un proyecto que no tuvo frutos y que claramente careció de fútbol. México vence a Japón y gana medalla de bronce en Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la medalla de bronce premia a un osado México en los Juegos Olímpicos, el Tri vence 3 a 1 a Japón para sumar su segunda presea en una justa olímpica y así lo narró la prensa latinoamericana, desde elogios argentinos a lágrimas japonesas, sin más comencemos. Recuerda que te informamos todos los días, somos hinchas del Tri, así que suscríbete y conviértete en un hincha de verdad. Eh, se retira con el número 10 Diego Lainez, ingresa con la 15 Uriel Antuna. Bueno, córner, sobre la izquierda que favorece a México, quiere liquidar el partido, le va a pegar de pierna zurda, le va a pegar Córdoba, como durante toda la noche. Levanta a Córdoba, punto, penal, ve, gol, 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 qué cabezazo y qué golazo, gol, gol, de México, de México, de México, de México, un gol, dos asistencia, perfecto lo de Córdoba. Vega de Chensa Futuro, fenomenal, que tiene el número 17, ganó en las alturas a Lechi Vega, de buen partido, es solidario Vega, cooperó durante toda la noche y hoy tuvo su premio. Comandante Vega, saltó más alto, saltó más alto que Yoshida, más alto que todos los aires de Tokio, para confirmar que gana México, que se quiere llevar la de bronce, qué golazo, madre mía. Y ahora, en 15 minutos de este segundo tiempo, gana México, y gracias a Lechi Vega, ahora lo hace por 3 a 0, Nahue. Soldado Universal Vega, tremendo cabezazo imposible para atajar para Kasey, el número 12, que tuvo un papel aceptable a pesar de los goles. Esto condena un poco más el presente de Japón y el festejo de Alexis Vega, que va a quedar en la historia como uno de los goleadores, junto con Córdoba y también con Vázquez, que convirtió de manera similar en el primer tiempo. Como un gol, el bronce, es el final del partido, no va más el encuentro partidazo que tuvimos en el Estadio Olímpico de Tokio, ganó México por 3 a 1, los goles de Córdoba, el gol de cabeza de Vázquez, el último tanto de cabeza del futbolista Lechi Vega, el descuento había sido de mi toma, no la alcanzó a Japón, medalla de bronce para México, y ganó a los locales, y se escuerdan, se escuelgan, mejor dicho, un galardón más en estos Juegos Olímpicos. Día histórico para el fútbol mexicano, se arrodilla a Ochoa, le agradece al cielo, Jimmy Lozano, que está abrazándose con todo el cuerpo técnico merecido. Salud México por esta medalla de bronce, que la posiciona entre los más grandes de Tokio 2020, junto con España y con Brasil. Lloran de emoción los mexicanos, lloran de tristeza, pero lo han dado todo también los japoneses. Los últimos 10 minutos fueron un partido aparte, claramente. Prevaleció el rendimiento físico por la técnica futbolística, justamente Japón tomó ventaja de eso, está claramente acostumbrado, lo hemos anticipado en el momento justo, en el momento en vivo. Afortunadamente para toda la gente de México lo pudo resistir, si bien tuvo claras intervenciones Japón de poder descontar y achicar la diferencia en unas Ochoa y en otras también, ¿por qué no? Porque achicó el espacio que tenía justamente el atacante japonés de turno para rematar al arco, y finalmente una de las grandes figuras Ochoa, aprovecho el momento para decirlo, uno de los grandes baluartes que tuvo en este partido, para que México festeque con todo el pueblo mexicano, justamente valga la redundancia, para este gran logro y que lo posiciona más aún el medallero, porque ahora tiene cuatro medallas, justamente de vuelta cuando vuelvan todos los atletas al país mexicano. No, no, nunca nosotros, por lo menos en este espacio, en este canal, dijimos que los argentinos eran superiores a los mexicanos en el fútbol ni en ninguna otra disciplina. Sí que podían tener mejores momentos, sí que podían tener mejores situaciones, pero claro está que la de México está posicionada en el galardón y la de Argentina se retiró en primera ronda. ¿Puedo decir algo? Sí, podemos, ¿qué quiere decir? Porque me parece que la gente tiene que saber de un nuevo aviso. Lo último y me despido, Lauti, porque está justamente la actualidad de México y de Argentina, México se va con dignidad y con muchos laureles y Argentina se va con vergüenza, porque ni siquiera pasó en fase de grupos un proyecto que no tuvo frutos y que claramente careció de fútbol. Segundo lugar en la Copa de Oro, creo que México hoy puede despertar tranquilo, porque tiene una selección que va en proceso y en una búsqueda correspondiente de lo que será el Mundial de Qatar 2022 y sobre todo su Mundial en el 2026. México da el primer paso, México da sobre todo el cimiento principal para el 2026. Creo que ello será sobre todo la gran meta de aquí en algún tiempo, pero hay que aplaudir a los Romo, a Vega, para mí el mejor jugador de toda la campaña de México en lo que significó ese partido. A Henry Martín, que para mí fue el delantero clave, fundamental para que México encuentre solidez y sobre todo mencionó en Rosa a Vázquez y Montes. Hicieron una buena temporada dentro de esta competencia y creo que hoy, reitero, para darte el pase a Alexander Reyes, hoy México se puede levantar tranquilo con una sonrisa en el rostro, porque futuro lo hay, trabajo lo hay y esperemos quizás más adelante la constitución adecuada, veo una buena selección para lo que será la CONCACAF, las eliminatorias y sobre todo para el Mundial. Así es, Andrés aparece el tercer gol de Vega, que es bien merecido. Se presentó de su saludo para Luis Morales, Borizo Conectano con nosotros, gracias por el apoyo. Pelota que tiene conjunto, Aconés avanza ahora el jugador, Tomigazo, toca, salota para Endo, atrás la tiene Yoshida, fíjate ahora para Atate, Atate que quería abrirse de la izquierda, pelota de Río para el jugador. El jugador, Tamán, Cacipango, Salón, Pindrán, Cacipelote, saque Banda a favor del combinado mexicano. Andrés está perdiendo y ganando por boleada la selección mexicana. Andrés quedándose ya con la presea del 11 desconocido, Japón Andrés en este partido, que más lo ha hecho ver México Andrés. Y el árbitro, sí, señores, finaliza el encuentro, se queda con la presea del 11, la selección mexicana Andrés y cae en llanto el defensor Yoshida de Japón con la camiseta número 5 Andrés. Se despide, se despide el técnico Lozano con una medalla de bronce. Andrés ya no será más el director técnico de la Sub-23 de México. Llegó que los japoneses quedaron tendidos en el campo de juego, llorando, perdidos, sin láctimas. Los jugadores niponeses, por tanto, los mexicanos, ahí quedó un tequilita para Sebastián Córdoba. En el chico está pidiendo tequilita. Algo para festejar en este momento el señor Sebastián Córdoba, que fue uno de las piezas claves de la victoria para México. Lo ganó, por ejemplo, de recuerdo los goles. El primero Sebastián Córdoba, el segundo penal, el segundo Johan Vásquez. Una falta que se producía muy cerca al área. Un servicio al área de Sebastián Córdoba, el cabezazo de Johan Vásquez. Sobre el palo derecho del guarnameta Tani. Marcaba él el segundo tanto. El tercero llegó a mano de un corno por el costado de la izquierda. Servicio al área. El cabezazo de Alexis Vega sobre el palo derecho del Tani. Marcando él el tercer tanto. El descuento para los japoneses. Y lo marcó el señor con la cancilla. No se hablaba de Vitoma. Y aunque está el niño travieso prendido. Nadie más jugó, Nelson. Acá que no se puede conceder. Nadie más jugó. Auxilera contra los Johan. Lo hace con la cancilla en este momento. Hubo un buen jugador ese. Y los das adelante, ¿no? Bueno, diría cuatro ya. Vega, Lainez, Henry Martín y Antuna. Muy buenos jugadores, ¿ah? Muy buenos jugadores que le van a servir mucho a la selección mexicana para el futuro. México está para las grandes cosas. Pero esperemos que sostenga el trabajo. Que sean lo mucho más profesionales que han sido ahora. Porque pinta para bien lo de la selección de México. Merecido ese tercer lugar. Se leen, se toman fotos los mexicanos. Se celebran, saltan. Están contentos, ¿ah? Ahí vemos a Mouchova. ¡Ah, va! ¡No! 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 Gracias por ver el video.